Mucha nieve, podemos dormir hasta la tarde Podemos jugar en la nieve, pasamos en la nieve Pasilla, podemos cocinar con ricas ¡Ay, me gusta a mí! Mis transacciones, tengo tiempo para mí ¡Ven a jugar! ¡Esto es tiempo para mí! ¡Ven a jugar! Mis transacciones, invierno, hace frío y mucha nieve Podemos dormir hasta la tarde, podemos jugar en la nieve Pasamos tiempo en familia, comemos cositas muy ricas ¡Hombros de su vida! ¡Hombros de su vida!